Gabriela, desde Parino Justicia, distintos familiares se han concentrado aquí frente al Centro de Justicia Penal para pedir justicia. Sí, básicamente es lo que venimos, después que nos arrebatan a un familiar es lo que nos queda, pedir justicia para traer un poco de paz. Si bien nada nos va a devolver a nuestros seres queridos, pero saber la verdad y concretarla en justicia es lo que merecemos y lo que buscamos. ¿Con qué se encuentran, más allá de los distintos casos, cuando recurren a la justicia, cuando quieren solicitar pruebas, avances, responsables? No, nada, nos encontramos con que nosotras mismas tenemos que ser fiscales, tenemos que ser investigadores y hasta a veces ponerte en juez, porque la verdad que es muy poco, salvo el fiscal que te toque, salvo que sea un fiscal, no sé, que esté comprometido, el resto somos números, o sea, nuestros hermanos, hijos, compañeros son números. No importa el caso, la causa, es lo mismo para todos. No importa el caso y más, la mayoría de los pibes asesinados son de los barrios más vulnerables y bueno, pareciera, o la justicia deja clara que la justicia no es para todos iguales. Está sesgada, no sé si tiene que ver con el poder, no sé con qué tiene que ver, pero sentimos eso porque ni siquiera ese acceso a la justicia que tanto pregona la provincia de Santa Fe tenemos, porque los fiscales no se comunican con nosotros, no nos enteramos de cómo está la causa, tenemos que venir nosotros con todo el dolor que eso implica para una mamá, para una hermana, para alguien que perdió a un ser querido. Entonces tenemos que venir una y mil veces, a veces sin tener plata para el colectivo, saliendo de tu territorio estando amenazada, hay familiares que les han tomado sus casas, que quedan sin protección de absolutamente nada y a nadie parece importarle o hacerse eco de lo que pasa. Mariela, vos recién lo decías, esta no es la primera vez que se acercan, que se concentran, ya lo han hecho en repetidas oportunidades y la respuesta sigue siendo nula prácticamente, no tienen ninguna modificación a partir de los reclamos y los pedidos que ustedes trasladan. No, porque sigue igual, nosotros hemos hablado particularmente con los fiscales y bueno, pareciera, nada, esto que te digo, somos números, nos toman como números porque después sigue lo mismo, o sea, te reciben una vez pero ¿por qué? Porque venimos con una organización y bueno, es como que no sé si se sienten presionados o qué, nos reciben y todo queda en la nada, pero esto tiene que ser sistemático, no por cada caso tenemos que venir a golpear la puerta, a poner carteles, a venir todas juntas para que nos den bolilla. O sea, me parece injusto porque la que no está o no está en este circuito de estar acompañada por una organización, queda a la deriva y sola.